Hola, hola, ¿cómo están? Aquí les tengo una muestra del tema que vamos a hablar el día de hoy Quiero que lo escuchen y ahorita les explico el porqué de este video ¿Ok? Comenzamos Comenzamos Ok, perfecto Este... Está bueno, ¿no? Está padre La verdad no sé ni quién sea No sé ni qué grupo sea Ahorita les platico Este, pero ahorita se me ocurrió hacer un tema Este... Rápido, perdón Déjenme lo abro aquí porque está un poco caliente aquí en el carro Este... Ahorita vamos a hacer un pequeño análisis Me estaban preguntando acerca del copyright Oye, ¿qué es el copyright? Porque a veces subo este... Ciertos videos y me los bota Me los bota YouTube No que tú los votes, sí los puedes subir Pero este... ¿Cómo te puedo explicar? YouTube te manda mensaje de que estás utilizando una canción o un audio que tiene copyright Entonces, automáticamente esos videos ya no van a poderse monetizar Ya no van a poder ser usados para que YouTube te pague, ¿no? Entonces, este... Ahorita quería grabar un video para otra cosa Que ahorita voy a subirlo a mis redes sociales Y se me ocurrió esto Este... Estas son... Como quien dice son canciones de heavy metal Sí, copyright O sea, son como quien dice de dominio público O sea, yo las puedo subir a YouTube O a cualquier plataforma Y las plataformas no me las van a detectar como si tuvieran derechos de autor Si son de dominio público Entonces, este... Checa muy bien ese dato cuando subas un video Cuando hagas un video No le pongas cualquier audio No le pongas cualquier canción Tiene que ser una canción o un audio Que no tenga copyright Cualquier cosa que el... La grabación, el celular con lo que grabes Te detecte con copyright Inmediatamente YouTube te lo... YouTube te avisa que tiene copyright Te va a decir Puedes subir el video Pero no lo vas a poder monetizar Entonces, a veces me llegó a pasar De hecho, si nos vamos aquí a... Videos viejos míos Videos buenos Videos con cierta calidad Videos con dedicación ¡Pum! Chinelas Órale Pues ni modo ya es difícil cambiar Si se puede En el editor de YouTube Si se puede hacer una edición Pero pues los dejas como están Ni modo Pero este... A todos los videos que hagas Checa muy bien este tema Que no tengan copyright Este... Las canciones Este... De hecho, aquí en YouTube Puedes ponerle Por ejemplo Aquí yo le puse Este... Cinco... Cinco canciones de metal Para tus videos Sin copyright Entonces aquí está Le puedes poner cinco canciones Le puedes poner Música de metal Sin copyright Música jazz Sin copyright Música tecno Sin copyright Y toda esa música La puedes utilizar En tus videos Así que quería compartir Esta pequeña cápsula Este... Y por eso fue La introducción Y el rockeo De introducción Pues para que se nos abra Un poquito la mente De lo que es esto Del copyright Así que tengan mucho cuidado A la hora de hacer sus videos Mucho cuidado A la hora de hacer ediciones Para que un buen video Que tengas Puedas monetizarlo Así que bueno Este es un pequeño Tema Muy muy breve No pertenece Si pertenece a la charla Sobre YouTube Y sobre creación De contenido Pero este... No la vamos A añadir Este... En... Es que tengo varias listas De reproducción Si te fijas Tengo la lista De reproducción De quiero ser YouTuber Parte 1 Quiero ser YouTuber Parte 2 Esta la voy a poner En... En varios Voy a crear una lista De reproducción Que se llame Quiero ser YouTuber Varios Para que no Se mezcle un poquito Con lo que estamos Hablando poco a poco Que eso si tiene una Eh... Secuencia Así que bueno Te mando un saludo Gracias Y aquí seguimos Roqueando No te olvides de Suscribirte Aquí va a salir la suscripción Y de checar el video Que te pongo aquí Para que este... Te enroles Y te enlaces Y te pongas Al día De todo lo que estamos Hablando Así que Pónganse a roquear Saludos